Cuando me vi Tan solo y sin aliento Cuando me vi Tan solo y sin amor Cuando pensé Que mi alma estaba muerta Llegaste tú Como la luz del sol Por ti seré Una luz en el camino Por ti seré Un héroe ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Una luz en el camino Por ti seré Un héroe ante el dolor Yo sin ti Estaba tan perdido Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Por ti seré Una luz en el camino Por ti seré Un héroe ante el dolor Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Por ti seré Mejor de lo que soy Mejor de lo que soy Por ti seré Mejor de lo que soy Por ti seré Mejor de lo que soy Te amato Por ti seré Te amato Por ti seré Mejor de lo que soy Mejor de lo que soy Un héroe Te amato Que es Government avait